Música Aquí hay que saber que la Comunidad de Madrid cede parcelas de 250 metros cuadrados con derecho a una casetita para los aperos y por 15 euros al mes pueden dedicarse a la horticultura, a cultivar todo tipo de plantas y se hace por tres años y con un criterio de necesidades sociales, puesto que hay muchísima más demanda que huertos de momento. Es un programa creo que muy interesante, que sirve para acercar la naturaleza a los ciudadanos que viven en las urbes y que tienen pocas oportunidades de estar en contacto con este milagro de la naturaleza que es la simiente, el crecimiento, el que la semilla se tenga que pudrir para que salga auténticamente el cultivo que se pretende, por supuesto la producción es ecológica, no se permite ninguno de los productos que no están autorizados. Y bueno, pues ustedes lo estamos viendo en el mes de enero, pero esto en primavera y en otoño pues es absolutamente maravilloso, se instala incluso un mercadillo para vender todos los cultivos, no solamente las verduras, también las frutas que aquí se cultivan y las legumbres y todo aquello que quieren producir los ciudadanos de este corredor de lenares, puesto que la preferencia es para los vecinos de San Fernando, de Coslada, de Alcalá, de Meljorada y de los municipios del entorno. Gracias por ver el video.